Lamento tanto lo que sucedió la otra noche. ¿Y si te preparo algo especialmente? Ah, no, no. Por ahora no tengo mucha hambre, gracias. Hay algo bueno en lo que no dejo de pensar. Y quiero hablarlo contigo. Está bien. Estoy escuchando. ¿Cómo lo digo? La noche que estuvimos en mi casa... Discúlpame, no sé quién pueda ser. Vuelvo en un momento. ¿Firat? Hola, amor. ¿Y quién es tu amigo? ¿Se... Seima? ¿Seima Mete? Hola, soy Seima, la prometida de Mete. Mucho gusto. Perdón, cariño. No escuché cuando tocaste el timbre. Seguro estuviste tocando. Tal vez debería darte un duplicado de la llave. No es adecuado molestar a la señorita Gisem. Siento mucho la molestia. No, no. No hay problema. Soy Firat. Vine a visitar a mi novia. Ah, en verdad, gusto en conocerte. Ah, nos vamos. Buenas noches. Eh, lamentamos la molestia. Ven aquí. ¿Cómo es que puedes ser tan malvada e inhumana? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿De qué se trata este juego, Seima? ¿De qué? Será mejor que hablen dentro del apartamento. Ah, claro. Seguro él es tu cómplice, Holcay. No me sorprende que seas parte de esto. ¿Acaso son socios para atormentarme? Deberían avergonzarse. Deberían hacerlo. Son tal para cual. ¿Cómo pueden ser tan malvados? Jamás había conocido a una persona como tú en toda mi vida. Te juro que no. No quiero que vuelvas a acercarte a mí en toda tu vida, Seima. Eres una mala persona. Has hecho de nuestras vidas todo un infierno. ¡Te odio, maldita! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Mentí! ¡Aléjate de mí! ¡Desearía jamás haberme enamorado de ti, ¿sabes? Ojalá no te hubiera conocido y que nunca hubiéramos hablado aquella noche. Nadie me ha causado tanto dolor como tú. Todo lo que he hecho es porque no quiero perderte. Porque no lo entiendes, vete. Haría lo que fuera. Entiende algo. Daría mi vida por ti, pero jamás me volverás a ver. ¡Márgate! ¿Ves lo que has hecho? ¿Qué? ¿Acaso no te das cuenta? No sabes el daño que le has hecho a Seima. ¿Por qué me dices eso? No tienes una idea de lo que ella ha sufrido por ti. Ha estado aquí, llorando durante días. Y finalmente, se dio cuenta de que el hombre que más ama coqueteaba con mi vecina mientras tú te divertías con ella. Seima estaba en una maldita agonía. Olcay, no. Eso no puedo creerlo. Seima no es una buena persona. Y sabes muy bien lo que me ha hecho. ¿Que no me crees? ¿No la crees capaz de arrepentirse? Pero sí fue capaz de recuperar la casa de su amiga. ¿Qué? ¿Por qué crees que Seima ya no tiene su anillo? Porque lo vendió para recuperar la casa de Oikú. Le pediste que se disculpara. Y eso fue lo que hizo. Así expresó su arrepentimiento. ¡Gracias! 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 Hola, sean bienvenidos. Ah, buenas noches. ¿Ya es muy tarde, Ederín? No, llegas justo a tiempo. Estoy esperando a las mujeres. ¿Podrías ir a encender las luces para que se calienten? Está bien, claro. Ayaz, gracias por acompañarme. No hubiera llegado sin ti. Pero debes regresar a casa, ya es noche. No te preocupes, amor, todo saldrá bien. Está bien, ya me voy. Muy bien, puedes hablar. Te escucho muy bien. Olcú es muy importante. Debes tener claro que no solo es mi novia, sino que es la persona más noble. Y tal vez para ella sea difícil ver las malas intenciones de las personas. Pero yo no soy como ella. Eso es bueno. Ya tenemos algo en común. Seré más directo. Por favor. Te voy a estar vigilando. No, por favor, sé más directo. Con esto es suficiente. Pero debes tener cuidado. Estaré vigilando tus movimientos. Y podré darme cuenta si algo no anda bien. Y si algo no anda bien, entonces... Entonces... Eres una persona creativa. Imagina lo que haré contigo. No eres un hombre refinado. Creo que no es necesario que seas tan vulgar. Quédate tranquilo. Te haré pagar, no te preocupes. Tranquilo, en verdad, no me preocupo. Ahora sonríe. Me parece que guardaré esta fotografía. Pronto llegará el momento indicado. Y entonces todos los mentirosos van a ser descubiertos. No veremos. Esta foto será la más importante de tu colección. No veremos. Ya lo veremos. Eko. Ah, no, no estaba dormida. Solo descansaba los ojos. Me siento muy bien. ¿Ya terminaste? Quédate tranquila, no te preocupes. Ah, no, yo terminaré. Aún puedo. Es que estoy algo cansada. Un poco. Está bien. Recuerdas todos los detalles, ¿verdad? Claro. Creo que me voy a levantar. Nuestra inspiración, juventud eterna. Eh, así que la sesión será en una preparatoria. Y así habrá estudiantes y todo. Este será un trabajo que represente el concepto principal. Habrá varias tomas. Una de ellas será en la cancha de básquetbol. Además, posarán en las aulas y en los corredores. Eh, pondremos unos escritorios afuera. Será diferente. Está bien. Muchos detalles. Me aburriste. Dilo breve, conciso y sincero. ¿Entiendes bien? Ya, entiendo. Oye, ¿ya puedo irme a mi casa? No. Aún no hemos terminado. ¡Ah! 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 No temas, soy yo, el Caíto. ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Estoy cansado de esto! ¡Tú no eres así! ¡Levántate! ¡El desayuno está listo! ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! Pareces un zombi. Por favor, mírate en el espejo. ¿Soy muy cómica? Sí, eres cómica. Hoy sí basta el trabajo. Escucha. Hablarás con Onemi, comenzarás de nuevo. No puedes estar así. Porque mira lo que te has hecho pasar. ¡Ay! Solamente por ese hombre. Mete, se fue. Ya no quiere volver a verte. No quiero que llores otra vez, ¿eh? Déjame tranquila, ya. Oye, no voy a hacerlo. Olvídalo, ya basta. Él no lo vale. Además, ya sabe toda la verdad. Yo se lo dije. Le hablé de Hisemi de la casa de Oikú. No debió dejarte ir. ¿Qué le dijiste a Mete? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sé paciente. Esperaremos. ¿A quién esperaremos? Mónica César. ¿Te suena? ¿Mónique? ¿Qué? Mónica César. No. ¿Quién es ella? Mónica César nació en Izmir y se fue a Italia. Desde hace mucho tiempo vive en Milán. Es una reconocida diseñadora. Todos la conocen muy bien. Es la primera vez que trabajo con ella. Tenemos que hacerlo bien. Y tú nos presentarás. ¿Qué? ¿Yo lo haré? ¿Estás seguro de que quieres que yo lo haga? Vas a hacerlo muy bien. ¿Por qué me dices esto hasta este momento? No estoy preparada. No sé qué hacer. No puedo hacerlo sola. No puedo creer que quieras que yo lo haga. No. El proyecto se cancela y yo renuncio. Demasiado tarde. Ya voy a llamarle. ¡Oh! Espera un segundo. Nosotros vamos a representar. Esto es juventud eterna. El concepto principal. No, Olcay. ¿Cómo te atreviste a hacer esto? No debiste decirse la meté. ¿Qué falta de delicadeza tienes? No debiste entrometerte. ¿Qué? ¿No planeabas decirle la verdad en algún momento? Tal vez ahora entre en razón. Solo quería ayudar. Yo no, no se lo hubiera dicho de esa forma. Y mucho menos en ese preciso momento. Y ahora él, él sentirá lástima por mí. Debe sentirse muy mal. Me llamará y querrá verme solo porque me tiene lástima. Bien, ¿y qué tiene? ¿Era lo que querías o no? Así no. No lo quería de esa forma. Ahora sentirá lástima. ¿Creía que esto era bueno para ti? Lo arruinaste todo. No debiste involucrarte. Si no quieres que las personas sientan lástima, debes cambiar tu actitud. Yo siento lástima. Me rompe el corazón verte así. Eres una mujer muy fuerte y no puedo soportar verte de esta forma. Eres un miserable, ¿entiendes? Mira, tienes todo esto, pero estás solo. Creo que te has hecho rígido y una persona aburrida, ¿sabes? Con horribles toallas para huéspedes. Señora César. Chao. Chao, Derín. ¿Cómo estás? Esto bene. Gracias. ¿Cómo está? Bene, bene. Hablas muy bien italiano, Mónica. A veces no lo hablo muy bien, pero estoy avanzando. Hablas fluido. Te lo agradezco. Ahora, señor Derín, este trabajo es de última hora y tenemos problemas, así que este será un nuevo comienzo. Eso espero. Creo que será bueno para ambos. Podríamos comenzar de inmediato. Claro. Ahora mi compañera Oikua Kar hará la presentación. No, Derín. Dile que no estoy aquí, por favor. Deme un momento. Tienes que venir. No es posible. Ni siquiera me dejas huir. Esto no me gusta. Ella es Oikua Kar y está lista para la presentación. ¿Preparada? ¿Cierto, Oikua? Eh... ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Espero que esté bien. Muchas gracias. Estoy muy bien. Italia es un lugar muy bello, lo es. Están la Fontaine, las escaleras de la Plaza Española, las hermosas catedrales. ¡Excelentes! ¡Ah! Me han dicho que Venecia huele mal. ¿Eso es verdad? Y también dicen que en el sur hay muchos robos porque la Torre de Pisa es tan inclinada. Eso no lo sé. Es todo un dilema. No recuerdo bien los detalles. Creo que Italia es uno de los mejores lugares del mundo. Así es, Italia es hermoso. Directo al punto. Al punto IQ. Juventud es el tema. Esto es genial. Quiero felicitarla por eso. Es mi filosofía. Eh... Incluso mi familia ha adoptado ese estilo de vida. Por ejemplo, mi madre es... Bueno, no aparenta su edad. Eh... Mi madre tiene... La conoces. No aparenta esos años. Incluso a veces piensan que es mi hermana. Mi hermano también es así. Es una cabeza de zanahoria. El color de su cabello impedirá que luzca anciano. Él aparenta ser un chico de menor edad. Le he dicho que permanecerá joven por siempre, pero claro que es mentira. Usted se ve muy joven. Me alegra verla tan jovial. Eh... ¿Qué edad tiene? ¿A dónde vas ahora? Seré tu única amiga. Pero yo sí tengo más amigos en el mundo. ¿Lo comprendes? Jamás sientas lástima por mí, Olcay. Nunca. No importa. Me encantan los ancianos. Sus manos son muy suaves hoy. Mi abuela y mi abuelo eran muy buenos conmigo. Mi abuela murió hace dos años. Era muy noble. Seguro le hubiera encantado conocerla, en verdad. Era una linda mujer. Siempre nos cuidó de niños. Siento mucho tu pérdida. Gracias, Derín. Pero tuvo una gran vida mi abuela. Una vez que ella y mi abuelo llegaron a Estambul, se establecieron en un pueblo. ¡Ah, mire! Escuche, esta es una buena historia. Seguro le encantará. Llegaron a Estambul y luego... Estoy segura de que es una buena historia, pero no tengo mucho tiempo. Perdón, pero tengo cosas que hacer. Te doy un minuto. O juro que llamaré a alguien más. Breve, concisa y precisa. ¡Anda, anda! Las escuelas jamás envejecen. Muchos de nosotros queremos regresar a esos años. Todo era más fácil estando ahí. Teníamos menos estrés. Éramos solidarios y muy buenos amigos. Esos años se añoran. Añoramos nuestro primer amor y lo que sentimos al conocerlo. Hoy en día, ni siquiera imaginamos nuestra vida con amor. Solo trabajamos. Vivimos en el estrés. Creo que deberíamos cambiar eso. Sería muy bueno que las personas recordaran con su vestimenta aquellos años que los hicieron felices y usarlo. Tal vez no nos gusta envejecer, pero sí podemos proteger a nuestro niño interior. Le recordaremos a esas personas la preparatoria. Es la primera vez que trabajamos. Si logran conseguir lo que quiero, continuaremos trabajando. ¿Oiku es tu nombre? Así es. Sigues siendo una niña. Y creo que seguirás siendo una hermosa niña incluso cuando llegues a mi edad. Eso es algo bueno. Mira, qué bien que entienda nuestra filosofía y te identifiques con ella. Me parece que has hecho un buen trabajo. Solo estás nerviosa. Este trabajo podrá llevarte a la cima de la montaña o arrastrarte a la ruina. Ya veremos eso. Señor Derín. Dígame. Sus fotografías son espectaculares. Me encantan. El trabajo es suyo. ¿Aceptan? Por supuesto. Lo haremos muy bien. Sí, sí. Lo haremos bien. Muchas gracias, señora Mónica. Espero conocerla algún día de verdad. Mi madre era una cena muy especial para usted. Demostraremos la ciudad, probaremos todas las delicias turcas y... Señora Mónica, me iré antes de que cambie de opinión. Mañana recibirán las prendas y estaré esperando las fotografías cuanto antes. Tenemos mucha prisa y el catálogo debe terminarse muy pronto. Por supuesto. Así será. Muy bien. ¿Todo está claro ahora? Muy claro. Chao. Chao, chao. Chao, Bella. Señora Mónica, cuídese mucho. Chao. Bien. Ahora compartiremos nuestro trabajo. Ya vi a la modelo ayer, nos vamos a organizar con ellos. Está bien, yo veo la escuela. ¿Estás segura? Claro que sí. Podemos hacerlo en la escuela donde estudié, porque el director me ama. Para mí será fácil convencerlo. Además, conozco muy bien el lugar. Muy bien. Me gusta. Te veo ahí esta noche para detallar el plan de todo. Está bien, voy a empezar a organizarlo y dejar todo listo. Será increíble. Ah. Un adelanto. Pero aún no termina. Por eso se le llama un adelanto. Pero aún no hemos hecho nada. Ya tenemos las bases del proyecto. No, espera. No estoy acostumbrada a esto. Voy a tomar el pago cuando todo esté terminado y perfecto. ¿Está bien? No acabamos de hablarlo. Quiero que estés tranquila, por favor. Enfócate en la creatividad. Tómalo. Es tuyo. Está bien. Te lo agradezco. Nos vemos. Nos vemos en la escuela. Escuela esta noche. Ay, no. Cuatro llamadas perdidas. Ay, sí. ¿No me reconoces? Soy Ayaz. Se supone que soy tu novio. ¿Ayaz, el presumido? El enojado, más bien. Bebé. Ayaz, mi amor. Mi vida. Mi todo. ¿Cómo estás esta mañana? Ya veremos eso. ¿Y qué hiciste anoche? Pues bueno, estuvimos toda la noche planeando el proyecto y después de tanto trabajo ya está todo listo. Ya escogimos a las modelos y también las locaciones. ¿Sabes? En la mañana tuvimos una charla. Hay una diseñadora que se llama Mónica. Bueno, ella está a cargo, pero yo la convencí en segundos. Puedes estar muy orgulloso. ¿Por qué me he esforzado mucho? ¿Sabes? Yo lo hice. ¿Eso qué es? El pago por la noche. Ay, cuy, ¿de qué hablas? Escoge mejor tus frases. ¿Me haces enojar? Uf, Ayaz, uf, no seas tonto. Es un adelanto. ¿Te está pagando bien? Se ve que es muy tacaño. Ayaz. Mira, vamos a comer algo. ¿No crees que es buena idea? Ah, mejor vamos a casa para que vea a mi madre. ¿Quieres invitar a Derín? Puede que tenga hambre. No, yo te quiero solo a ti. Así es, buena chica. Ahora sí te estoy escuchando. Tengo sueño. Tú maneja y yo me dormiré en tus brazos. Son mejor que cualquier almohada en el mundo. ¿Y son solo para ti? Maneja, Fernando. Tengo hambre. Es que Fernando renunció. Ahora solo soy Ayaz. Qué bueno. No me agradaba de todas formas ese Fernando. ¿Qué? Es una broma. Vámonos ya. Seima. A mí no me importa. Si vendió el anillo o no, es su problema. O si le regresaron la casa por eso. No importa. Seima siempre va a estar mal ante tus ojos sin importar nada. Pero me parece que ella merece un poco de aprecio, Burcu. Hay una chica hermosa que se llama Gisem. ¿Por qué sigues preocupado por Seima? Deberías olvidarla. ¿Y por qué la mencionas? Ni siquiera la conoces. Apenas la viste algunas veces cuando yo estaba en la universidad. ¿Ahora por qué la defiendes, Burcu? Ay, está bien. No la conozco. Pero peor que Seima no puede ser. ¿Realmente quieres saber quién es Gisem? Déjame decirte algo. Gisem es el tipo de mujer que puede tener a dos hombres al mismo tiempo. ¿Entiendes? Sí, papá. Discúlpame. Sé que no deberíamos hablar de esto frente a ti, pero... Lo siento. Esto ya fue demasiado y lo digo en serio, papá. Quiero poder conversar algo diferente. O si no, voy a dejar de compartir cosas con mi familia. A ver, espera un segundo. ¿Cómo que ella puede tener dos hombres? Es obvio que ella sale con alguien, Burcu. Pero bueno, esta conversación se acabó. ¿Está bien? Y como ves, Seima no es lo peor que hay. Ya te entendí, hermano. Entonces Seima es un ángel. Si se pudiera limpiar la maldad con dinero, el mundo sería un lugar mejor. Bien dicho, papá. Escúchalo, hermano. Creo que deberías escribir eso para no olvidarlo nunca. Desayunen bien. Yo me voy. Yo me voy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es lejos que no tiene un día. Un drama en la margen. De la margen era de madre. De la margen. No, no, no. No, no... No, no. Pásele, pásele, ¿qué se les ofrece? Claro que sí. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene una habitación libre? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? No es seguro. Deme 50 por el día y veremos. ¿Puedo pagarle mañana? Bueno, pague mañana. No es una suite imperial, pero la habitación no está nada mal. Suba las escaleras y está en el segundo piso. Es la primera del lado derecho. Se lo agradezco. Por favor. Pregunté. Pregunté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, estás agotada, mi niña. ¿Cómo va a funcionar esto? No descansa. Usted tiene razón, señora Meral. Debería de renunciar, ¿verdad? Le sería fácil encontrar trabajo, ¿o no, Sem? Muy fácil. De verdad no sé. Sí, no hay más trabajo, Sayas. Por eso estoy trabajando con Derín, ¿verdad, madre? Además, estoy muy feliz con lo que aprendo. Por favor, ya dejen de pensar tanto en mí, se los pido. Todos deberían de pensar más en sí mismos. Sí, ¿cómo? Bien. Está bien. ¿Y tú qué me ves, hermano? ¿Qué pasa? Mírenlo. Nada te pasará mientras yo esté aquí. ¿Y qué pasa con tu jefe? Ustedes pasan mucho tiempo juntos, ¿no lo creen? ¿No está haciendo nada mal, nada indebido, hija? No es que haga una sola cosa mal, señora Meral. Está haciendo miles de cosas mal. Él no es como nosotros. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Oicu? Bueno, ya no le hagas caso, mamá. Ayas es mentiroso. Y sí, es verdad. Derín es un hombre muy interesante. Pero no me trata como si fuera mi jefe. Somos amigos del trabajo. Además, es una buena persona. Yo ya lo estoy conociendo mejor. ¿Verdad, Sim? ¿Tú qué opinas de esta situación, hermano? Que mejor yo no me meto. Si es tan bueno, dile que se acople al horario de trabajo decente. ¿No te parece correcto? Bueno, al menos quisiera saber si comes bien. Ay, sí, mamá. Nosotros pedimos comida todo el tiempo. Pura comida rápida, puras porquerías que no tienen nada bueno y que además no son nada saludables. Eso no me parece bueno. Lo digo en serio. Y aparte, existe algo que se llama comida casera, la que hacen las madres. Mmm, deliciosa. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Perdona, pero ¿tú sigues ahí? Vamos, ya es tarde. Seguro ya empezó tu clase y te vas a perder muchas cosas. Así que, vete. Pero aún no es hora. Que te vaya bien, mi amor. Escucha con atención a tus maestros. Bueno, tal vez. Mira, dijo tal vez. Deberías irte ahora. Anda, vete. Nos vemos, Khan. Sí. Está bien, debo irme porque tengo mucho trabajo por hacer. Creo que deberías descansar. ¿No? Sí, claro. Yo creo que debes dormir un poco. Puedes trabajar después. No, madre, no puedo. Debo ir a la escuela ahora porque mañana vamos a hacer una sesión de fotos y debo pedir permiso. Entonces, que Allá esté contigo. Y así no me preocupo por ti, por favor. No se hable más. Ay, señora Merala, entiendo bien. Es normal que se sienta incómoda, pero no se preocupe. Mientras yo esté cerca de Oikú, no le pasará nada. Tengo muchos recuerdos aquí. Mi infancia, mi adolescencia, juventud. Todo sucedió aquí. Me convertí en Oikú en este lugar. Me pregunto si el maestro Tarik sigue aquí. Me agradaba tanto. Al parecer, aquí nada ha cambiado. Todo está igual y me llegan muchos recuerdos. ¿Estás bien? Hasta el timbre es igual. Son las 11.30. La última clase antes del almuerzo. Tengo hambre. Desayuné poco, pero estoy bien. Qué lindo. Anda, vamos a clase. Llegaremos tarde. ¿Y si crees que te den permiso? El director Camil me ama. Solo me tomará dos segundos convencerlo. Vas a ver. Ah, mira, es de aquí la oficina. Voy a tocar. No todo es igual, ¿verdad? El señor Camil ha cambiado. Sí, diga. Hola, buenos días. Bien, soy Oikú Akar. Yo me gradué de esta escuela en el 2011. Estaba buscando al señor Camil. ¿Tienes usted su ayudante, digo, codirectora? El señor Camil se fue. Soy Nilgun Topku, la nueva directora desde hace tres años. Ah, está bien. Y el maestro Tarik, tal vez él me pueda ayudar. No he escuchado ese nombre. Supongo que también se fue. Parece que no viene muy seguido a las instalaciones, señorita Akar. Bueno, no he tenido oportunidad, pero ahora estoy aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Está bien, le contaré lo que pasa. Yo soy diseñadora de motas. Ahora estoy en otra cosa, pero estoy trabajando con una diseñadora. Se llama Mónica, de Italia. De hecho, es turca, pero es italiana. De hecho, no estoy segura. En fin, no importa cómo sea. En realidad, queríamos pedirle hacer una sesión fotográfica en esta escuela. Dijo que en nuestra escuela. Yo lo dije, ¿verdad? Me hubiese gustado que no. Sí, bueno, entiendo. ¿Cómo puedo decirlo? ¿Qué puedo decir? Ni siquiera lo piense. Esto es una escuela. Los pasillos no son una pasarela de moda, como usted cree. ¿O acaso nosotros damos clases de trigonometría en sus desfiles? No, porque todo tiene un lugar. Y este no es el lugar que usted busca, señorita. Discúlpeme, pero no. Pero es trabajo de un solo día. No vamos a molestar. Que tenga un buen día. Se puede retirar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Obviamente no le agradaste. ¿Por qué estabas parado atrás de mí? Como un guardaespaldas o algo así. Deberías de ser amable con la gente. Ah. ¿Y fui yo quien actuaba como si fuera el dueño de la escuela? Dime. Tú no le agradaste a esa mujer. No has venido en tres años. Ni siquiera sabes quién es el director. Además, tú ofreciste la escuela para la sesión. Eso es demasiado. ¿Y qué quieres que hagamos ahora? Pues ya nada. No hay nada que hacer. Ay, Yas, ¿por qué haces eso? ¿Qué pasa? Voy a convencer a la directora. No seas tonto. Todas las mujeres mueren por ti. Menos esta, mujer tan odiosa. Verás que puedo servir a cualquier mujer sin importar las condiciones. Es parte de mi personalidad encantadora. Vas a ver, nena. ¿Y servirle para qué? Ya verás cómo funciona. Bien, voy a ver, haz lo que quieras. Ah, si la convenzo, tú me besas. Uf, está bien. Pero no un beso pequeño. ¡Aléjate! Estamos en una escuela, ¿sabes? Alguien puede vernos. ¿Esto es un trato? Está bien, me da mucha curiosidad saber cómo lo vas a hacer con tu magia. Algo así. Ay, Yas, ¿la vas a convencer con esa mirada? ¿Esa mirada qué número es? Es la nueve. Nunca te burles de la mirada nueve. ¿Quieres bombón? Ay, Yas, no me hagas quedar como tonta, por favor. ¿Estás segura? Ya, Yas. Te derretiste. Sabía que pasaría. Bueno, tal vez. Creo que puede ser atractivo, pero... Si la tocas, te voy a matar. ¿Me escuchaste bien? Ajá. Espera aquí. Eres tan presumido. Hola. ¿De nuevo usted? Parece que sí, directora. ¿Quién le autorizó sentarse en mi sillón? Perdón. Ahora va a pensar, ¿y por qué está este hombre sentado aquí? Vine por lo de la sesión que le comentamos hace un momento. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Frío Seco. Ayaz. Mire mi cara, joven. Más le vale no hacerme enojar, ¿sí? Ahora levántese de mi sillón. Vamos, vamos, levántese. Rápido. Bien hecho. Ahora sí, dígame. ¿Acaso sabe con quién está hablando, joven? ¿Qué le dije antes? Dije que no. No va a haber ninguna sesión aquí. Fin de la historia. ¿Por qué sigue aquí? Pero, oiga... Es suficiente. Retírese. Váyase ya. Perdón, señora. Espere. ¿Qué es eso? ¿Y eso a usted qué? ¿Qué le importa? Yo puedo ayudar. Soy arquitecto. Hemos pensado hacer un edificio. Pero ustedes están locos. Mire, los precios son elevados. ¿Y usted por qué se ríe? Ajá. Creo que esta conversación aún no termina. Así de nerviosos estarán los hombres. ¿Al esperar afuera de la sala de parto? ¿Qué hacen ahí adentro? Mire, Ayaz. Toda la responsabilidad es suya. Si algo sale mal, iré tras usted. Ya le dije dónde puede hacer las fotografías y será mañana porque la escuela estará vacía. Pero, por favor, no lo vayan a arruinar. El día siguiente quiero seguir como si nada hubiera pasado aquí. ¿Es un trato? Es un trato. Les deseo buena suerte. Le agradezco. Dime cómo pudiste convencerla. La número nueve nunca me decepciona. ¿Es en serio, Ayaz? ¿La convenciste con la mirada nueve? Oye, pero no es mi culpa, Oiku. Yo trato de contener mi encanto, pero a veces esto es demasiado y por más que intento, no encuentro forma alguna de controlarlo. Un día voy a usar mi encanto y voy a cobrar venganza por todo lo que hiciste. Eso no. Está prohibido. Veremos qué está prohibido. Ahora elijamos los lugares. ¿No se te olvida algo? No. Vámonos. ¿A dónde vas? Quiero mi beso. Ayaz, dije que no. Esto es la escuela. No voy a olvidar esto. Está bien, el próximo año. Te voy a decir una cosa. El próximo año aumentarán los intereses. Un beso, diez libras. Ajá. Anda, ya. Vámonos. Anda, a trabajar. Te extraño mucho, amiga. Ya no vienes a visitarnos. Y tampoco me has llamado en mucho tiempo. Qué ingrata. Tú tampoco nos has visitado. Que eso quede claro. ¿Por qué no vienes en las vacaciones a vernos, Sonem? Es que no te voy a mentir. Sí quiero ir. Por lo menos a relajarme un poco. En serio. Tal vez se me ocurra algo. Ahora, dime a qué sucede. ¿Qué necesitas de mí? Estoy trabajando en un catálogo para invierno. Todos los italianos son iguales. Tienen una nueva visión. Hay un tipo, Derina Aydin, fotógrafo. ¿Lo conoces? Claro. Y muy bien. ¿Y qué me dices? ¿Es una persona de fiar? Por supuesto. Es increíble. También hay una chica con él. Oiku. Ella hará el arte del catálogo. Ah, muy bien. ¿Y qué me dirías de ella? ¿La conoces? Es la cola no. La 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 laonaza. La 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 ya la la. La 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 la. La 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 la. Hayat, hayat. Gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri. ¡Gracias!